Preguntas de la Consulta Popular, parte 4, pregunta 3. ¡Empecemos! ¿Está usted de acuerdo con que las personas privadas de la libertad cumplan la totalidad de su pena dentro del Centro de Rehabilitación Social en los delitos detallados en el anexo de la pregunta, reformando el Código Orgánico Integral Penal conforme consta en el referido anexo? ¡Analicemos! De acuerdo al artículo 698 del COIP, la persona que cumple el 60% de su pena impuesta puede acceder al régimen de rehabilitación social semiabierto, que es el proceso de rehabilitación social de la persona que cumple con los requisitos y normas del sistema progresivo para desarrollar su actividad fuera del Centro de Ejecución de Penas de manera controlada por el organismo técnico. Por otra parte, la persona que cumpla por lo menos el 80% de su pena podrá acceder al régimen abierto que se detalla en el artículo 699 del COIP, que es el periodo de rehabilitación social tendiente a la inclusión y reinserción social del PPL en el que convive en su entorno social supervisada por el organismo técnico. Actualmente, para que una persona tenga acceso a beneficios penitenciarios al régimen 60-80 avias corpus, entre otros, deberá cumplir requisitos para los cuales el mismo SNI tiene que proveer una certificación de buena conducta de que ha cumplido ciertos parámetros para poder beneficiarse. Actualmente se tienen que cumplir, tienen que cumplir la totalidad de la pena. Los beneficios se dan como temas realmente con presupuestos muy, muy definidos. Tienen que cumplir muy estrictamente eso. El problema no son las leyes, el problema es la aplicación. ¿Quiénes las aplican? Porque caen en corrupción, fraguan informes donde dicen que el delincuente más grande del mundo es un angelito, es Jesús. Entonces, obviamente puede acceder a estos beneficios. Es decir, el problema neurálvico, repito, es la corrupción, no la ley. Esa pregunta plantea que los códigos se reformen. Sin embargo, para el abogado Sergio Peña, esta pregunta solo es populismo penal. La típica de todo el mundo, no, es que la ley está mal. No, la ley no está mal. La ley es extremadamente estricta en estos casos, pero quienes están mal son quienes las ejecutan porque caen en estos temas de corrupción. Diría que esta pregunta es igual de inútil que la anterior. Es decir, populismo penal. Suena bonito, suena, ok, echémosle la culpa a la ley. Pero repito, la ley no es la culpable, son las personas que la ejecutan. Y en caso de aprobarse, lo que ocurriría es. En este caso, los regímenes 40, los regímenes 60, que por ejemplo tú cumples el 60% de tu pena. Y si tienes ciertos requisitos que te dice la ley, pues puedes acceder a cumplir el resto de tu pena. Obviamente, pues desde casa, con arresto domiciliario o presentación periódica, con las medidas cautelares. Ese sería el cambio sustancial si se aprueba esta pregunta. Pero repito, está el avés corpus. Y el avés corpus no lo vas a poder cambiar porque es un mecanismo constitucional. Entonces, si existe corrupción, seguirán utilizando otros mecanismos, este tipo de personas que tienen el dinero para pagarlo, para evadir justamente su pena. ¿Y tú qué crees? ¿El problema es la ley o quienes la ejecutan? No te pierdas la parte 5 de esta serie.